¡Suscríbete! En este caso, vamos a probarla A ver qué tal nos sirve La verdad, siento que la configuración No hace el jugador, sino que El jugador hace su configuración Es una frase que me copié No creo que soy El siguiente poeta más famoso Típico No sabes de la escuela Así que, dije Si su configuración está chetadita Vamos a jugar En Solo vs Duo Vamos a probarla Vamos a probar lo que es su configuración A ver qué tal nos sirve No sé cómo nos vaya a salir este video Pero si veo que este video Tiene bastante apoyo Vamos a traer más videos Usando configuraciones de YouTubers Así que, dejen su buen like Para que traigamos más configuraciones Y también, si eres nuevo en el canal Te recomiendo suscribirte Ya que se vienen videos bastante buenos Para el canal, así que Suscríbete Y déjame un like Si es que te gusta mi contenido Y si no, pues No te suscribas Así que, vamos a darle Y esperemos a que comience La primera parte Hay mucha gente Hay mucha gente ¿Saben qué es lo que vamos a hacer? Ay, ya me están fusilando Ya me están fusilando Ya me están fusilando Me da miedo ir por acá, eh Agarramos una mejor mochila Necesito la MP40 Porque es la que más uso En estos momentos No sé por qué me caí La verdad No sé por qué me caí ¿Me están disparando a mí? ¿O soy yo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? ¿Dónde está? Espérate Agarramos lo que es esta Agarramos lo que es esta Y está por allá Vamos por ahí Uf, tengo miedo Porque Pues saben que yo no soy Probe Eh, no, 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 no No, no me digas esto No me digas Están viendo lo mismo que yo Es que creo que esto Nos pasa Por si me llegan a matar Que no te reigan ¡Ya, ya, ye, 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 ve Ya lo escuché, ya lo escuché Ya lo escuché, ya lo escuché Escuché a su compañero 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 Se los dije Se los dije ¡Jaja! pero no te revivieron no te revivieron es lo que me gusta, hicimos una kill pero bueno, vamos por la siguiente partida y regresamos, regresamos ojalá y te maten, ojalá y te maten por matar a mi ojalá que te maten ojalá, 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 miren, miren, miren dale, dale, dale sus buenos guamazos jajajaja vamos a la siguiente vamos por la siguiente partida con que yo me haga dos kills estoy más que satisfecho no hay problema, Free Fire tú déjame hacer mis dos kills y yo te dejo en paz yo te dejo en paz free y es que aparte me tiene solo versus dúo ya saben, Kevin siempre va a lo difícil siempre vayanse por lo difícil clases motivadoras lo fácil nunca te va a dejar nada comprobado por qué vine cuando quieran damos más clases motivadoras aquí en el canal cuando quieras es que esta cosa ni baja nada saben que lo dejamos ahí porque si no me va a matar y... y ya vale y ya vale otra vez ya vale ya vale no, no, no no, no hay una granada de hielo y no sé por qué no la agarre ¿saben qué? ¿nos vamos a ir? vámonos, 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 vámonos no puede ser, no puede ser no puede ser no puede ser esta es mentira, ¿verdad? esta es mentira esta es mentira ahora me doy cuenta de la frase que pusieron en el chat en los comentarios del video que la configuración no hace el jugador sino el jugador hace la configuración ajá, te mataron yo cerrando los ojos y a ti el de mataron ¿qué pasó? ¿todo bien? ¿todo correcto? y yo que me alegro siguiente partida pero vamos a jugar solo versus solo porque pues si no no vamos a hacer nada de este video si no, no vamos a lograr nada de este video así que vamos por la siguiente partida ¡Dale, ma! ¡Dale! 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 ¡Hola, bestia! a ver, esta partida la vamos a hacer bien ya de verdad tengo ganas de hacer unas buenas kills nos metimos en en clásico porque pues en clasificatoria ya saben lo que pasa y más cuando estoy grabando y más en solo versus duo así que un clásico aquí de Free Fire nada mal, nada mal, nada mal jala bien, jala chido de hecho me gusta la configuración que tiene Donato porque este bueno, la única cosa que me gustó es el audio porque así ya no tengo la musiquita de sonido y solo tengo los efectos de Free Fire así que por eso bien por ese buen punto le regalo su buen like a ese querido compañero a ver vamos a agarrar todo esto se ven que a mi la MF40 es la que más me gusta y la que intento usar más ya que con esa siento que hago buenas kills siento que hago buenas kills a ver le vamos a agarrar por cualquier cosa otra vez no otra vez no esto les pasa a todos, ¿verdad? díganme que esto les pasa a todos díganmelo por favor ahí ya fuimos vamos a ir por esta parte vamos a ir acá a ver compadre compañero no me hagas eso no me dispares en estos momentos agarraremos estas balas porque voy a estar en busca de la de la MF40 vamos a esa casa y es que no tengo nada a corta distancia solo la ballesta a esta pero pues no creo que haga buen trabajo así que vamos a agarrar lo que es este chaleco el casco ya lo tenemos miren acá hay buenas cosas acá hay buenas cosas vamos a cambiar lo que es esta por esta ya tenemos ya tenemos una mejor arma y pues ya está vamos a ver acá arriba escucho a alguien no, no escucho a nadie no escucho a nadie acá uff miren acá hay una mejor arma otra vez no otra vez no tranquilidad paciencia se imaginan iba a decir que se imaginan se imaginan iba a decir que se imaginan que ahorita que se destrapara el juego iba a morir y bueno ya estaba muerto miren vamos a agarrar esta nos quedamos con esto y nos vamos típico ah no me hice daño creo que acá hay alguien no hay nadie creo que es el mp40 escucho un coche no, 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 no ya a ver de verdad no te vuelvas a trabar que se acarren los guamazos saben que si muero aquí recuerdenme como un muere recuerdenme como un como un muere como un héroe saben que no le hice nada de daño de verdad hasta que dejamos el video hasta que dejamos el video espero que les haya gustado tengo que mejorar más en free file si es que les gustó este video recuerden suscribirse dejarme un like seguirme en mis redes sociales y me voy de verdad ya ya no aguanto ya no aguanto seguir muriendo a cada rato así que bye bye pum chau 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 chau